Hola, Capitán, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, por dicha. Don Celso, Ureña, ¿cómo están todos? Bien, gracias por llamar. No, no, gracias a ustedes. Decirles que estamos con ustedes. Todo el apoyo, y es de corazón. Todo el apoyo. Vean, se los digo yo. Costa Rica y estamos en un momento que tenemos muchos retos. Pero les cuento otra cosa. Yo la semana pasada fui a Washington y el nombre de Costa Rica es respetado por lo que hemos hecho en el pasado. Y también todo el mundo me preguntaba que cómo veía el tema de la CELE. Yo les decía, estamos con la CELE y vamos adelante. El reto que ustedes tienen el viernes es grande y es difícil. Pero es lo que nos ha tocado como país y ese es el compromiso como país que tenemos. Dar lo mejor y combatir eso que nos afecta tanto que es la inseguridad o miedo que a veces reflejamos en falta de confianza. Que viva este maravilloso país que ustedes hoy tienen el orgullo de poder representar con esa camiseta roja. Así que adelante, muchachos. De verdad, de corazón. Como presidente, se los digo. Vamos con ustedes. Estamos detrás de ustedes y todos vamos a madrugar y a estar con el pelo parado y sin bañarnos, pero viendo ese partido... Muchas gracias, presidente. Quiero que hablo de parte de todos los jugadores. De verdad que para nosotros significa mucho esta llamada. Como usted lo dice, todo Costa Rica, diferentes ramas. Hemos tenido momentos difíciles y hemos echado para adelante y hemos sacado a Costa Rica adelante con las respuestas. Nosotros nos toca ahora la parte del fútbol. Sacar a Costa Rica, un momento que parece duro, pero tenemos la confianza también de que vamos a ir para adelante independientemente de los resultados y tenemos toda la fe de que podemos lograr ese resultado el próximo viernes y poder lograrse implicar a la siguiente ronda. Entonces, ¿qué es para que vamos a ver lo mejor? Yo sé que sí. Así será. Así será. Muchas gracias. De verdad, quien las buena, quien las malas, una llamada de estas necesita mucho para ustedes. Así que ni un paso atrás. Un gran abrazo, muchachos. Un gran abrazo. Fuerza, fuerza, fuerza. Unión. Eso es lo que necesita Costa Rica ahora.